¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos a una nueva partida de SACAFAST Remasterizado! Después de... de verdad demasiado tiempo. Yo sé que esto lo debo. Yo sé que me van a reclamar. Vamos a partir aquí dejando un saludo a Rockin, que me ya se lo debo hace como dos meses. Aquí se ve. Sí, soy una vergüenza de caster al saludar en este tiempo, pero bueno, estamos aquí de vuelta. Nos ocupamos, la verdad. Somos adultos, tenemos cosas que hacer. Siempre hay gente reclamando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Intentaremos volver con prácticamente un casteo cada dos días, espero. Estoy preparando todo para que así funcione. De hecho, esta es la primera partida de cinco que se jugaron entre Pablo y Fireboo por un torneo local que hubo en su momento, que me fue enviado al correo del canal. Y estamos aquí casteando la primera de las cinco partidas. Este solamente será el video de una partida. El siguiente video serán dos partidas juntas. Luego la... o dos o las tres que vienen. Y la última es bastante larga, así que solamente vi los largos de la cantidad del replay, pero no sé cómo son. No sé quién ganó, solo me llegó al correo. Así que aquí estamos con el jugador Pablo, que es el protot de color blanco que se encuentra al medio, al lado derecho de sus pantallas. Que está haciendo un middle en este momento. Versus Fireboo, quien es el terran de color tel que está en la esquina derecha inferior de sus pantallas. Podemos ver que Pablo se encuentra escauteando en la parte inferior del mapa, como lo podemos ver aquí. Mientras, Boo ya está haciendo su tercera barraca. Veamos cómo se va a dar esto. Viene un choke. Es importante esto en la entrada. La presión que va a ejercer aquí el protot es bastante importante. Ya hace un pyro en la parte inferior. Vio que no había nadie más. Probablemente sea para o escautear o confundir un poco al rival. Yo lo veo más por un tema de scouting. Mientras ya Boo sale del mapa va a poder encontrar si es que va a la parte superior. ¿Se va en diagonal o se va en la superior? ¿Alcanzará a verlo? Yo creo que sí. Sí, lo alcanza a ver. Claramente lo alcanza a ver. Se acaba de dar cuenta que aquí está el protot. Sabe que el pyro está ahí. La probabilidad es demasiado alta de que se encuentra en esta zona. No lo sigue escauteando. Se va a preparar solamente. Probablemente vaya a ser un bunker. Vamos a ver si es así. Ya saca, va por el cuarto, el quinto marín. Se devuelve ya. El protot viene al ataque con todo. Está haciendo un pylon. Y la entrada de la base del terra. No sé si está haciendo una forja para poder canearlo. Aún no veo que sea así. Se acerca con dos silots. Lo espantan un poco aquí los marines. Está haciendo un bunker para poder protegerse. Veamos cómo se va esto. Pablo presiona bastante. ¿Qué va a hacer? Está haciendo acá la forja así. Y así lo hace. Se viene un caneo, señores. Vienen dos probes para poder apoyar el caneo. Están unos silots aquí intentando presionarse. Tienen que devolverse sí o sí. Son muchos marines para ellos. Se acerca con un probe. Le van a intentar matar el probe. Ahora van directo hacia él. No, no lo pueden conseguir. Ven el pylon por el lado derecho. Y obviamente le van a atacar el probe. Se saltan el pylon para poder matar el probe. Y así poder eliminar la posibilidad del caneo. Pero vienen los silots a presionar. Vemos el primer ataque. El primer enfrentamiento entre ellos. Acaban de eliminar un marines. Vamos por el segundo. Eliminan el segundo marines. Acaban de eliminar los silots por su parte del SB. Vamos a ver cómo avanza esto. Mientras viene el primer cannon en la entrada del jugador terra. La presión es importante. Pero también hay bastantes marines. Todo depende aquí de un buen micro. Vemos cómo empieza el micro por parte de dos grupos de terrans. Que están acá. Entre siete en el primero y tres en el segundo. Acaban de eliminar el marines del segundo grupo. Digamos. Siguen presionando los silots. Vienen más cannons. Está el cannon en la entrada. Más dos cannons en la zona. Que son los cannons que están en la extracción. Mientras probablemente el caneo principal sea de la parte de la entrada. Como lo vemos acá. El primer cannon ya no va a poder salir de forma tan fácil. Sigue sacando gas. Tiene que tratar de hacer probablemente pronto alguna factory. No lo hace. La presión de los silots es bastante potente. Muy buena presión por parte de Pablo. El micro creo que no funcionó bien. Acaba de estorbar un poco de ese día ahí. Creo que ya es un GG. No sé cuánto durará esta partida. Pero esto fue bastante duro para el terran. Eliminó bastantes marines. Va a tener que hacer algún tipo de stack para poder defenderse. Que sigan saliendo los cannons. No se va a poder defender de eso. No se va a poder defender de eso. No se va a poder defenderse. Sigue atacando. Viene el stack directamente por parte de los SCB. Para poder hacer una buena defensa. Van a conseguir eliminar solamente esos silots. Pero ya pronto van a venir más. La concentración principal de Pablo fue con los cannons. Como podemos ver aquí. Esto es muy complicado para el terran. La verdad. No veo la posibilidad de que se lo pueda sacar. No tiene ni siquiera marines. Solamente en un búnker. Que está tratando de retroceder en este momento. Sigue sacando el steampack. No se si será la mejor opción en esta oscura. Probablemente hubiese sido la distancia. Pero ya lo está construyendo. Cancelarlo no sería tampoco muy bueno para poder perder el mineral. Y está haciendo la factory en la parte trasera. Todavía tiene esperanza de poder sacarse el caneo. Yo lo veo bastante complicado. Como podemos ver acá. Yo tengo la posibilidad de ver todo. Y no tiene una mejor salida del terran. Está bastante complicado en este momento. No sé si va a actualizar. Parece que la distancia la actualizó. No tengo la duda si la distancia la actualizó. No veo que... No me fijé si es que la había actualizado de principio. Vamos a estar atentos ahí. Son muchos cannons. Se ve bastante complicado. A esta distancia el búnker alcanzarían. La distancia no está actualizada. Se fue con todo por el factory. No sé si el tiempo le va a alcanzar. A la medida que siguen avanzando los cannons. Porque también llegan bastantes silots. Son muchos silots. No va a poder aguantar un ataque directo de eso. Y además de eso sacar un tanque. La verdad lo veo bastante complicado. Tiene el tanque aquí. O sea la factory la está sacando para poder sacar el tanque. Pero esa cantidad de silots. No le van a permitir al tanque poder desarrollarse de manera correcta. Y no creo que los S.B. Alcancen a reparar el tanque como corresponde. Sobre todo si lo hacen en el stack sería muy rápido. Vemos que Pablo se concentró totalmente en poder atacar con estos cannons. Y ahora ya va directo con los silots que tiene una gran masa. Suficiente para poder eliminar el búnker que vemos acá. Y sería un GG señores en la primera partida. Exactamente ya 6 minutos y medio se van a cumplir. Está muy complicado. No se va a poder sacar esto con el stack. No va a alcanzar a sacar el tanque. Bastante bien atacado por parte de Pablo. Muy bien su ataque de forma directa. Creo que se complicó un poco Poo al defenderse. GG acaba de decir. Esto sería esta partida. La vuelta al casteo. No nos falta ánimo para poder hacer esto. Vamos a volver. Chicos, atentos. Que vamos a seguir subiendo casteo bastante seguido. Envían sus replies. Tengo otros pendientes. Tengo estas partidas que tengo acá. Vamos a seguir subiendo algunas cosas por ahí. Sobre todo de liga. Que hay algunas que ya había subido partidas buenas. Ya hace como un año prácticamente. Lleva mucho tiempo el canal. Así que ahora creo que ya es el tiempo de potenciarlo como se debe. Bueno, eso sería todo por esta partida. Un video corto, preciso, conciso. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.